Para una cuestión de privilegio, en el uso de la palabra, el diputado Rubén Manzi. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, voy a ser breve. Señor Presidente, a principios de este año, el Ministerio de Salud decidió sacar del Banco de Drogas Oncológicas, o mejor dicho, de drogas especiales, a 14 citostáticos, 14 remedios para tratamientos del cáncer. La Asociación Argentina de Oncología, la Asociación Argentina de Melanoma, la Asociación Argentina de Mieloma, también alertaron sobre esto, porque había dentro de los 14 remedios oncológicos eliminados, sin una verdadera razón científica, había medicación que hoy es vital para la sobrevida y en algunos casos para la curación de enfermos oncológicos, por ejemplo, en el melanoma, que es un cáncer de difícil tratamiento. Señor Presidente, senadores, diputados de esta casa, hicimos una serie de reclamos y pedimos explicaciones que nunca obtuvimos. personalmente me dirigí al Ministerio de Desarrollo Social enterado que los pacientes que estaban con estos tratamientos y que no lo recibían más, debían hacer un trámite en el Ministerio de Desarrollo Social, no de Salud, para que el Ministerio de Desarrollo Social, por vía de excepción, les cubra la medicación oncológica. Procedí a hacer un pedido bajo el principio de acceso a la información pública. El Ministerio de Desarrollo Social me contestó, señor Presidente, a los dos meses violando todos los tiempos estipulados por la ley que regula el tema. Pero no solamente me contestó a los dos meses, sino que no me dijo nada de lo que yo preguntaba. Yo preguntaba sobre cantidad de tratamientos que estaban cubriendo, drogas que estaban cubriendo y el tiempo desde que comenzaba el pedido hasta que se entregaba la medicación, qué tiempo transcurría. Bueno, las autoridades del Ministerio que dirige Zabaleta me contestaron que yo estaba pidiendo que se violen datos personales que formaba parte del secreto médico. Un disparate total y absoluto. En ningún momento pedí identificar pacientes. Pregunté sobre drogas oncológicas. Y no solamente me contestaron eso, sino que me dijeron que estaba ejerciendo un abuso en el derecho que me asistía al exigir esta información y que era muy difícil para ellos informar sobre 10.000 expedientes. Señor Presidente, claramente no han querido dar la información y han ninguneado en la figura del diputado que hoy está hablando a toda esta Cámara. Por eso le pido que esto sea realmente girado a la comisión que corresponde y sea tratado. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.